Juan Osorio lleva acarreados a Aventurera para que no se vea vacío. A pesar de toda la publicidad que ha recibido, las últimas funciones de la obra Aventurera han tenido una muy baja asistencia, llegando al extremo de contar con apenas 30 personas en el público. Es por eso que ante esta preocupante situación, el productor Juan Osorio ha decidido tomar medidas desesperadas, llevando acarreados para evitar que el montaje luzca vacío y desolado. La situación ha sido tan crítica que el propio Osorio ha tenido que hacerse pasar por parte del público para intentar llenar los espacios vacíos. A pesar de estos esfuerzos, la obra sigue sin atraer a suficientes espectadores, lo que pone en evidencia los problemas que han provocado que la protagonista no sepa bailar, actuar y mucho menos cantar. En un intento por salvar el proyecto y vender más entradas, el exmarido de Ñurka ha comenzado a regalar tortas y jugos a quienes asistan a las funciones. Pero para su mala fortuna, su estrategia ha sido muy mal vista por los periodistas, quienes aseguran que la única forma de mejorar el espectáculo es cambiando a Irina Baeva por una farandulera más preparada. Irina, quien interpreta a Elena Tejero, ha sido objeto de múltiples críticas debido a su falta de experiencia en el teatro musical, lo que ha contribuido significativamente a la pésima recepción de la obra. Aunque Osorio la ha defendido públicamente, los comentarios negativos y la desaprobación del público continúan afectando la imagen del show. Por si eso fuera poco, la obra ha experimentado varios cambios en el elenco, incluyendo la reciente incorporación de Nicola Porcela, conocido principalmente por su participación en la Casa de los Famosos México y por hacerse pasar por el novio de Wendy Guevara. Pero a pesar de los esfuerzos del equipo de producción, los cambios no han sido suficientes para atraer a más espectadores. La ausencia de Carmen Salinas, quien durante años fue una figura emblemática de aventurera, se ha sentido profundamente en esta nueva versión, ya que su capacidad para atraer al público y su carisma eran elementos cruciales que la actual puesta en escena no ha podido copiar, afectando negativamente la popularidad y el atractivo de la obra. Las críticas hacia el montaje que alguna vez fue protagonizado por Edith González no se han limitado únicamente al elenco, ya que la escenografía y los vestuarios también han sido señalados de ser malos y corrientes, lo que ha contribuido a una experiencia teatral menos atractiva y satisfactoria para los pocos espectadores que se han atrevido a pagar un boleto. En medio de esta crisis, Osorio ha prometido nuevos cambios y mejorar para la obra, incluyendo ajustes en toda la producción. Sin embargo, muchos dudan de que su esfuerzo sea suficiente para salvar a Aventurera, por lo que en redes sociales los cibernautas le han comentado que los zapatos de Carmen Salinas le quedaron demasiado grandes. Osorio es un productor con una larga trayectoria en el mundo de las telenovelas, pero la pésima forma en la que se llevó a cabo Aventurera ha generado controversias y cuestionamientos sobre su capacidad para producir teatro, y ha puesto en evidencia que por más que lo intenta, tiene un pésimo gusto para escoger a sus protagonistas. Las estrategias patito de Juan Osorio para llenar el teatro, como llevar acarreados y ofrecer tortas y juguitos, parecen no estar sirviendo, así que seguramente terminarán haciéndole caso al público y cambiando a Irina Baeva por una actriz que en verdad sepa lo que está haciendo. Como por ejemplo, Dana Paola, quien al parecer se encuentra más que lista para entrarle al quite. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo burlote.